hola amigos internautas de todo el mundo aficionados del bricolaje en esta ocasión voy a vamos a soldar una pieza de cobre y vamos a ver los materiales que vamos a usar para soldar tubo de cobre vamos a ocupar cobre vamos a ocupar una boquilla una boquilla que cuesta 135 pesos el gas para la boquilla soldadura de estaño 50 a 50 que es para para soldar tubería de agua lija para limpiar y pasta para soldar pasta para soldar y bien pues esto sería lo que lo que vamos a ocupar para para soldar vamos a poner la boquilla en en el cartucho de gas que cuesta 49 pesos para eso vamos a enroscar girando 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 vamos a enroscar la la boquilla tiene una un empaque orrin este de aquí lo venden la ferretería para cuando se les pierda aquí lo vendo y esto es lo que va a sellar con el cartucho de gas y lo que vamos a hacer bueno primero nos cercioramos que esté cerrada la llave está cerrada la llave entonces ahora vamos a girar dando dando varias vueltas lo metemos despacio que agarre ya ya agarro cuerda entonces ahora vamos a a girar rápido porque cuando cuando la válvula aprieta la válvula de aquí del tanque el pivote de la de la boquilla empuja a la válvula del tanque va a salir va a salir gas entonces lo vamos a dar rápido para que sea lo menos posible de gas que salga vamos para allá ahí está ya sé yo y estamos listos vamos a vamos a tener lista la soldadura soldadura de estaño 50 50 50 por ciento de estaño y 50 por ciento de plomo la pasta es esta soldadura cuesta se vende por metros 40 pesos el metro la pasta 24 pesos el pomo y es suficiente pues para muchas soldaduras lija 10 pesos el metro para lo que vamos a soldar es suficiente y hasta sobra que más bueno pues sería todo entonces pues vamos a soldar pues bien ya estamos listos para soldar el primer procedimiento que se va a hacer es es lijar el tubo lijar es para limpiar fijamos el tubo por fuera y será para limpiar la suciedad que traiga y para que agarre mejor la soldadura vamos a lijar bien vamos a lijar bien hasta donde va a entrar la pieza la pieza de cobre limpiamos bien limpiamos bien va a quedar bien limpio que brille como si como si fuera oro bien limpiecito pues ahí quedó creo que así está bien así queda bien ahora la pieza de la pieza que vamos a soldar es un tubo de cobre de media y a esta le vamos a vamos a lijarla por el lado de adentro igual que quede bien limpiecita bien limpia bien limpia les decía que la lija era suficiente y esta sobraba bueno para esta pieza que vamos a soldar y esta lista ahora ahora lo que vamos a hacer lo voy a limpiar con con un trapo por si queda polvo o residuos limpiamos no te vayas no corras limpiamos estamos listos y y seguimos con la pasta vamos a poner vamos a poner pasta pasta para soldar vamos a agresarla y y después simplemente colocamos la pieza las piezas tienen que entrar justas porque es una medida justa exacta las piezas están hechas a la medida justas y exactas metemos la pieza se quedo y la pasta es para que la soldadura la soldadura penetre la soldadura penetre por medio de la de la pasta que la pasta es como un vehiculo para que para que para que para que corra y bien pues ahora 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 me doy cuenta que necesito un encendedor no lo tengo permítame voy y vuelvo ya regresé este parece también soplete pero creo que no tiene la misma fuerza para para calentar no con este me llevaría medio día así que voy a usar mi soplete vamos a abrir un poco escuchen vamos a abrir solo un poco y vamos a ir regulando la flama vamos a ir regulando y ahí está vamos a calentar a calentar lo suficiente va a cambiar de color y cuando cambie de color es cuando vamos a aplicar la soldadura empieza a cambiar de color y es suficiente para poner la soldadura solo vamos a poner la soldadura solita va penetrando por la por la por la pasta la soldadura va penetrando sola y quedaría lista pues bien amigos pues bien amigos pues parece que ya que ya quedó esta soldadura hay que tener cuidado porque obviamente está caliente este este procedimiento que hago y los pasos a seguir es solamente bueno aquí me quedo un cacahuate pero lo que estoy explicando es que esto esto lo hago de manera ilustrativa realmente yo no soy profesional pero pero más o menos sé las técnicas y sobre todo los materiales que se ocupan para para hacerlo puede uno hacerlo de manera como bricolaje o como manera de aficionado pero si si en algún momento no pueden no pueden hacerlo pues si persisten los los síntomas si persisten las molestias pues hay que llamar a un profesional y pues bien amigos por el momento esto fue todo espero que el ferretruco sea de utilidad y si a alguien le sirvió ya cumplí con mi objetivo cuídense mucho en cualquier lugar que estén nos vemos en internet hasta la vista bye bye